Es hija de unos grandes amigos, se llama Mía Rubí. Un aplauso para recibir esta noche para trabajar con los ángeles sociales. Hola, hola. Wow, gracias, gracias a todos, qué honor, muchas gracias. Anda un poco nervioso, un aplauso para que se les quiten los nervios, oigan, compren, compren. Ahí viene, ella se llama Mía. Tuya. Vámonos pues, esto es Nunca Suficiente. Mía Suficiente para mí, porque siempre quiero nacer. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón está de amor, tu amor. Y tú que crees que estás muy normal. No costumbrado estás tanto al amor. Que no lo decís, yo no me estaba así. Si dejas solo, me beso a los rumbos, es porque yo te quiero. Y tú te vas, jugando a enamorar. Te entregas por las noches, de historias que nunca creen. Y tú te vas, jugando a enamorar. Te entregas por las noches, de historias que nunca creen. Te entregas por las noches, dentro de mis recuerdos, por haber hecho ya oído. No es suficiente para mí Porque siempre quiero a ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Oh mi corazón, la estalla de dolor Como el vino que se atractó de ti No a tu oscura, no estás tanto al amor Que no lo ves, yo no he estado así Si dejas a ti, me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Todas las ilusiones, todas las que se dejan al pensar No verás, de lo que yo te ofrezco es algo incondicional Un poco confeccional Y tú verás, jugando en el hogar Rejos con las noches, victorias que nunca tienes Y tú verás, dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar En San Maramá, va del mundo Con amor, los ángeles azules ¡Espíjate! Que quería ser de más feliz Y que acostumbrate en la mañana Que mi corazón estalla de dolor Y tú verás, jugando en la morada Te regas por las noches Entre historias que nunca te dan Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. ¡Aplausos para mí! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¡Gracias Auditorio Nacional! ¡Ahí viene otro invitado esta noche!